Un hombre de 38 años de edad murió en la mañana de este martes luego de impactar la moto que conducía con las llantas traseras de un furgón. El conductor del furgón Erling Jesús Parajón Centeno, quien viajaba de Managua al crucero rumbo a Costa Rica, no se explica por qué el conductor de la motocicleta Douglas Antonio Pomer, de 28 años de edad, quien conducía en sentido contrario hacia la capital, realizó varios zigzags hasta impactar en la llanta trasera del camión. Supone que la víctima se venía durmiendo. Él venía rápido. ¿Él quería aventajar? No, él viene de frente. ¿Viene de frente? Sí, viene de frente, parece que agarró la curva muy rápido a estrellarse. ¿Usted venía, hacia dónde iba? Yo vengo de Guatemala, para Costa Rica. ¿La plaza? Sí. ¿Qué material quedaba? Productos de colgate Palmolive. ¿Entonces él viene bajando y pierde el control? Pierde el control a estrellarse desde debajo de la llanta. ¿Debajo de la llanta? ¿La parte delante? Parte trasera. ¿La parte que era? Sí. ¿Quién más miró? ¿El testigo? No, el testigo que tenía ya se marchó. Iba en tránsito también para la frontera. ¿Está sereno, está controlado? ¿Usted está todo bien? Sí, todo bien. ¿Él venía solo, acompañado? No, él venía solo. ¿Solo? Sí. La víctima, Douglas Antonio Pomer, era originario del barrio capitalino René Cisnero. El lamentable hecho sucedió en el kilómetro 22.5 carretera Managua, El Crucero. Con cámara de Erasmo Hernández y Ángel Ruiz, Josia Fran Sánchez, Acción 10.